La isla misteriosa de Julio Verne 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 Solo estoy preguntando qué planea hacer el General Lee con una bolsa voladora Nada que te importe, ahora cállate ¿De qué te ríes? Si fuera un yankee te habría disparado en cuanto preguntaste esa tontería Deja de verte como un inútil ahí parado Ahora encamina a este bocón a la línea Dile a tus hombres que esperaremos aquí hasta que la costa esté despejada Discúlpeme señor, pero resulta que yo trabajo para el mejor periódico de la ciudad de Nueva York Pues a Juan Ahora trabajas para la mejor prisión de la confederación Parece que he sido invitado a una fiesta No señor Lo invitaron a ver fuegos artificiales ¿En serio? Quiero decir Es correcto Así que Sargento Pencroft Sobre el globo que vi antes Dígame señor ¿Cuántas personas cree que puedan caber dentro de tal canasta? Es tu última advertencia ¿Entonces está tan desesperado el ejército de los rebeldes que ha recurrido a usar globos para derrotar al enemigo? ¡Suficiente! ¡Ahora curran! ¡Arriba! ¡Fuga de prisioneros! ¡Fuga de prisioneros! Ketion Spillett, periodista, el heraldo de Nueva York Gracias por salvarme Capitán Cyrus Harding Aquel al final es el cabón Ed Nugent Y aquí el soldado Herbert Brown Espera, ¿Harding? ¿El ingeniero? Así es El general Grant habla muy bien de ti Eres un héroe en el norte ¿Conoces al general? Conozco a todos Bueno, no deberías creer todo lo que oyes ¿Y nuestro amigo rebelde? Aún no he tenido el placer Me llamo Tom Y no soy rebelde ¿Alguna idea, capitán? Si nadie tiene objeciones Tengo una idea Dirige o muere, periódiquero ¿Esa es... ¿Esa es tu gran idea? No tienes que venir con nosotros ¿Bromeas? Soy un desertor, estoy muerto Solo... Me pregunto cómo volarás esa cosa Tenemos al mejor ingeniero En el ejército de Lincoln Seguramente puedes navegar En un simple globo volador ¡Alto! ¿Quién está ahí? Oigan, tengo a tres prisioneros yanquis Trataban de escapar río abajo Parece que nos vamos a divertir Después de todo ¡Todos entre ya! ¡Gerbert! ¡Gerbert! ¡Sube! ¡Corre, corre! ¡Nem, las cuerdas! ¡Sí, capitán! ¿Vio eso, capitán? Maté a ese sujeto La unión está orgullosa de ti ¡Listo, capitán! ¡Aterricen! 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 No podemos hacerlo ¡Aterricen! ¡Detente! Intenta que cargamos ¡Súbalo! ¡Leb, Herbert! Sí, capitán ¡Aterricen! Tengo cinco balas en esta Colt. Una para cada uno de ustedes. ¡Aterricen o empiezo a disparar! Hay que ser civilizados. No vas a lograr disparar una segunda vez antes de que estés muerto. Al menos mataré a uno. ¡Neb, basta! ¡Gideon! 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 ¡Neb, solo lánzalo! ¡Neb! ¡Basta! ¡Es una orden! Gracias, capitán. Eso es bastante civilizado. No me agradezcas a un sargento. Dos cosas que debes saber. La primera, no vamos a aterrizar este globo. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la segunda? No soy tan civilizado como piensas. No soy tan civilizado como piensas. ¡No puede ser! ¿Qué es eso? Nunca he visto nada como eso antes. ¡Vamos directo a eso! ¡Sujétese bien! ¡Qué bien! ¿Estás despierto? ¡Aléjate! ¡Capitán! ¡Capitán! No hay rastro de él. ¿Qué está pasando? No está el capitán. ¿Eso es un hecho? Eso me hace el oficial de mayor rango aquí. Así sería. Si fuésemos soldados rebeldes. Pero somos soldados de la unión. A lo que me refiero es que soy el oficial al mando de esta unidad. Hasta que el capitán Harding regrese. ¿Unidad? ¿Una persona de color, un niño y un cobarde? Es una tragedia. Eres un... No vale la pena. No la vale. Escucha a tu líder. Cobarde. ¡Ja! Un capitán negro. ¿Qué se les ocurrirá después? Un hombre es un hombre, sin importar el color de su piel. ¿Tengo que pedir permiso para orinar? ¿Quién les dijo tales mentiras? Nuestro capitán, Cyrus Harding. Qué lástima que esté muerto, ¿verdad? No está muerto. Mejor cuida lo que dices, muchacho. Si me entero de que le hiciste algo al capitán Cyrus. Que Dios te ha... Yo no tuve nada que ver con eso. Mantente en tu lado de la playa. Y yo en el mío. Me parece bien. ¿Qué vamos a hacer ahora, Ned? Hagan un campamento. Yo intentaré conseguir comida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo hiciste, hasta más de uno. Aún tengo momentos de debilidad cuando Satanás entra en mi mente. Así es como supe que no podía ser un soldado. Así que me fui. Pensé que podría ser más bien sirviendo a Dios que al general Lee. Ayer arrebaté una vida. Maté a un hombre. Me iré al infierno, ¿no es así? Todos nos vamos a ir al infierno. Especialmente tú, Tom. Vi cómo ibas a cortar mi cuerda cuando estaba colgando en ese globo. Estabas a punto de ladear la canasta y yo traté de salvar a estos hombres. Tratabas de salvarte a ti mismo. No eres mejor que cualquiera de nosotros. Ahora todos estamos atrapados aquí juntos. Y quién sabe qué hay en esos bosques. Y quién sabe qué hay en esos bosques. Y qué me hagas. ¡No! ¡No hice nada! ¿Dónde está? ¡Es un desertor! ¡Tal vez huyó! ¡Eso hacen los cobardes! ¡Miren! ¡Marcas de arrastre! ¿Mataste a Tom? ¿Mataste al Capitán también? No tuve nada que ver con eso, lo juro. Déjenme ayudarlos a buscar. ¡No! Nosotros los buscaremos. No necesitamos ayuda. De acuerdo. ¿Tienes algo que agregar? Vamos, Gerberto. ¡Papitán Harding! ¡Papitán Harding! ¿Qué pasa? ¡Qué horror! Huele a algo podrido. Ay, no puede ser. ¿Qué crees que sea eso, Nev? ¿Ves esa cruz? Eratón. ¿Quién pudo haber hecho eso? ¿Quién lo diría? No. No, no. ¿Cuál es el día? No. 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 ¿Hay alguien en casa? ¿Pero qué sucede? ¡Nev! ¿Qué es este lugar? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Creo que hay gente dentro de esa cosa. Y tenemos que ir tras él, pero hay cosas en el bosque. Hay que alcanzarlos antes de que ellos lo hagan. ¡Atrás! ¡Capitán! ¡Herbert! ¡Capitán! ¿Qué son esas cosas? No lo sé, pero no les gusta el fuego. ¡Ey! Tenemos que salirle aquí. Hay gas por todas partes. ¡Capitán! Creo que esas cosas nos van a alcanzar. ¡Herbert! ¡Llévate a las señoritas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Váyanse! ¡Vamos! ¡Me quedo con usted, capitán! ¡Vamos! ¡Estoy justo aquí! ¡Vámonos! ¡Está bien, Nev! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Sí, capitán! ¡Aquí estoy! ¡Ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora! ¿Qué pasó con Tom y el sargento? Nos separamos del miserable sargento rebelde. Tom desapareció la primera noche. Herbert y yo lo encontramos. Parece que algo se lo comió. Disculpe, capitán. Mi hermana necesita atención médica. ¿Hay un hospital o un doctor aquí cerca? Tal vez podamos conseguirle ayuda en la casa. Solo que es difícil hallarla en medio de la oscuridad. Entonces supongo que no tienen un teléfono o una radio. Ya los habrían usado. ¡Auch! ¡Inútil! ¡Lo siento! ¡Jules! ¡Mi pierna me está matando! Lucer, te conseguiré ayuda. En verdad necesitamos detenernos a descansar. Señorita, detenernos a descansar aquí no es buena idea. No con todas estas bestias afuera. Capitán, yo pudo cargarla. Se me cayó accidentalmente allá atrás. Por supuesto que no lo volverás a hacer. Ok, suficiente. Tenemos que detenernos aquí ahora. Nef, por favor, haz una fogata por allá. Sí, capitán. ¿Cómo está su hermana, señorita? Descansando, gracias. Y gracias por detenerse a ayudarnos con el avión. Le debemos nuestras vidas. No fue nada, señorita. Jules. Jules Fogg, de hecho. Soy Cyrus Harding. Y eso fue un poco de buena suerte, la verdad, el encontrarlas. ¿Cómo le llamó a eso? ¿A qué cosa? Bueno, honestamente, para mí se veía como una locomotora voladora. ¿Te refieres al avión? Sí. Eso. Avión. Nunca antes había visto algo así. Lo siento. No me quiero burlar de ti, pero locomotora voladora, ¿de dónde vienes? Boston, Massachusetts. ¿Boston? ¿Y nunca has visto un avión? ¿Cómo llegaste aquí? Mis hombres y yo escapamos en un globo aerostático. ¿Escapar de qué? De Richmond. De la guerra. ¿Qué guerra? Señorita Jules, debemos protegernos. ¿Seguro que esas cosas se fueron? Así es, creemos que son nocturnos. ¿Creen? ¿No están seguros? Pues no les gusta el fuego y desaparecen cuando hay luz diurna, así que estamos bastante seguros. Amigo, estoy bien. Deja de intentar ayudarme. Su pierna obviamente no ha afectado su carisma. No, señorita. Parece que no. ¿Cuánto tiempo llevan varados aquí? Solo por un par de días. Nos fuimos la noche del 20 de marzo. ¿Marzo? Pero estamos en julio. Amigo, ya no puedo caminar más. No puedo caminar. Herbert, por favor, ¿puedes cargar a la señorita? Sí, señora. Ni siquiera lo pienses, amigo. Quiero que tú me cargues. Nev, ¿qué pasa? ¿Capitán? Señorita Abby, ¿permitiría que Nev la cargara? ¿Obvio? Está bien, puedes cargarla. Adelante, Nev. Está bien. Capitán, no creo que sea buena idea. Es una mujer blanca. No es tu decisión, amigo. ¡Au! Y a todo esto, ¿por qué me llamas amigo? Yo no soy tu amigo. No lo creo. ¿De dónde dicen que vienen? No de dónde, sino cuándo. ¿Eh? Cuando dejaron Richmond, estaban escapando de una guerra. ¿Cuál guerra? La guerra entre los estados. No lo creo. La guerra entre los estados, o sea, los yanquis medias rojas. No, los yanquis rebeldes. ¿Qué? Abby, la guerra civil. Ellos son soldados de la guerra civil. Capitán, ¿a qué se refiere? ¿Quiere decir que vienen de una época distinta? Se fueron de Virginia en marzo de… 1865. Nosotras nos fuimos el 4 de julio de 2012. Sí. Neb. Vamos a parar aquí a descansar. 2012. Sabes qué significa esto, ¿verdad? Sí. Significa que no solo estamos parados en esta isla, sino que también en el tiempo. ¿Cómo es que puede pasar? ¿Acaso los hombres inventaron algo en el futuro que los ayuda a manipular el tiempo o…? No. Solo se me ocurre el triángulo. Volábamos sobre las Bermudas cuando nos atrapó una tormenta. A nosotros también nos arrastró una tormenta. Fuimos arrastrados al mar donde el cielo se abrió y… nos absorbió. Me parece lógico. Quedamos atrapados en el Triángulo de las Bermudas. ¿El Triángulo de las Bermudas? Es un lugar cerca de Estados Unidos, en el Atlántico Norte. Aguarda un momento. ¿Dijiste Estados Unidos? Es decir… ¿Los Estados Unidos? Sí. ¿Por qué? Los Estados Unidos de América… Significa que… la Unión ganó la guerra. Cuando Sherman venció al sur, acabaron de luchar. ¿Bill Sherman? Siempre supe que era un loco de primera. ¡Guau! Esas son muy buenas noticias. ¡Muchachos! ¡Ganamos la guerra! ¡Ganamos la guerra! ¡Woohoo! ¡No puedo esperar para volver a casa! ¿Dijiste el Triángulo? Sí. Es un lugar en el océano donde las cosas desaparecen. Barcos, aviones… Personas. Creí que solo era una leyenda hasta ahora. Pero las personas regresan, ¿cierto? Todos los que desaparecen, ¿eh? ¿Cómo? Desaparecen. Entiendo. Bueno, supongo que es una buena señal. La casa. Quizá quien vivía aquí salió de la isla. Lo dudo, señorita Jules. En mi experiencia, cuando un hombre hace una casa, lo hace para quedarse. El kit de primeros auxilios. Una pistola de bengalas. No es algo que haya visto antes. Se usa para alertar si alguien necesita ayuda. Lanza humo, fuego, cosas así. ¿Fuego? Nos podría servir. ¿Cómo crees que esto llegó aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Con cuidado. Capitán, una de esas cosas puede estar ahí. Señorita Jules, ¿qué pasaría si le disparo algo con esto? Probablemente se prenda en llamas. Tú quédate. Tú quédate. Y mañana. No. No. No, no. 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 No, no. pero no sabes que es verdad. Claro que amo tus galletas. Eres una majestuosidad. ¡Mmm! ¿Pero qué están haciendo aquí? ¿Les importaría? ¿A qué te refieres con perdidos? ¿No sabes dónde estamos? No sé dónde estamos y en qué tiempo estamos. ¿Y esas mujeres son del futuro? Ustedes los yanquis me creen bastante tonto. Un simple sureño tonto. Pues no lo soy. Si me preguntan, ustedes son los verdaderos tontos diciendo tales patrañas. No sé. Bueno, si somos tan tontos, ¿cómo es que ganamos la guerra? ¿Ganar? Vamos ganando. No según las señoritas. Nosotros ganamos. Y es un país libre también. No creo eso. ¿Cómo está su hermana, señorita Jules? Mejor, gracias. Los suministros médicos ayudaron bastante. Gracias. No es nada, señorita. No. ¿Recuperaste algo más del avión? ¿Disculpe? Perdona. Quiero decir, ¿recuperaste algo más de la locomotora voladora? No. ¿Quiere decir que no encontraste nada más o que no viste el avión? ¿Qué rayos es un avión? Despejada la duda, él no agarró la bolsa. Sí, está bien. Yo no fui. ¿Qué? Si no fuiste tú, ¿entonces quién? Hay alguien más en esta isla. Y sabe de nosotros. Pero nos está ayudando, ¿no? Sí, puede ser. Pero lo que es seguro es que nos está observando. Capitán. Ya oscureció. Vaya, chico. No le temes a nada, ¿verdad? Herbert. Quiero que revises alrededor. Y te asegures de que haya luz. Hay unos barriles en la parte de atrás. Con un líquido inflamable negro. Haz unas antorchas con él. Y protege con ellas la casa. Esperemos que esto sirva para alejar a las bestias. Sí, señor. No me digan que todos le temen a la oscuridad. No se preocupe, señorita. Yo la protegeré. No es de la oscuridad de lo que debemos protegernos. No hay nada allá afuera que temerle. ¿Y arriba de la casa? Ahí está Abby. Nev, ayuda a la señorita Jules a reforzar las ventanas. Sí, capitán. Son puras patrañas. Les enseñaré. Oye, ¿a dónde vas? No debes ir allá afuera. No pasa nada. Soy un adulto. Estaré bien. ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Sargento Pencroff! ¡Vuelva aquí! Ese necio va a hacer que lo maten. Capitán. Cyrus, no. No vayas. ¿Lo ven? ¡No hay nada acá afuera! ¡Inútiles yankees cobardes! ¡Sargento, cuidado! ¿Pero qué es eso? ¡Sargento Pencroff! ¡Sargento, cuidado! ¡Corre! No lo va a lograr. ¡Corre! La pistola de bengalas. Sí, Capitán. No lo va a lograr. ¡Cuidado, corre! ¡Entra! ¡Vamos, adentro, adentro! ¿Qué diantres fue eso? Si vuelves a hacer algo así que ponga en peligro a las personas de esta casa, ¡yo mismo te mato! O estás con nosotros o estás con nosotros o estás en contra, ¿entendido? Sí, Capitán. No. Sí, Capitán. Mañana... ...encontraremos la forma de fortalecer este lugar. Capitán. Debemos hallar una forma de salir de aquí. Si tiene alguna idea, señorita Fogg, soy todo oídos. ¿Podemos construir un bote o algo? ¿Con qué? No hay herramientas ni nada similar. Capitán, Nevi y yo encontramos un barco en la playa. Un barco grande. Herbert, ese barco estaba destrozado. Era un barco pirata. Fantástico. Así que también hay piratas en esta isla. Hay muchas cosas en esa playa. Tal vez podamos usar algo. Los botes grandes cargan a los pequeños. Estaría obligado a ir. Tú lo dijiste. Estoy con ustedes o en su contra. Pues nos vemos en la mañana. ¿Y qué tal Isla Perdida? ¿Muy obvio? Yo digo que la llamemos la Isla Lincoln, en honor a que ganamos la guerra. No puedo creer que un esclavo nos guíe. ¿Qué dijiste? Tranquilo, muchacho. Solo estoy haciendo observaciones. No soy muchacho. Ni un esclavo. Ahora soy un hombre libre. El Capitán Harding me dio la libertad. ¿Sabes, sargento? En el futuro de donde vengo, el presidente de los Estados Unidos es negro. Patrañas. No creo eso. ¿Eso es correcto, señorita Jules? ¿El presidente de los Estados Unidos es negro? Es cierto, Nev. Excepto que lo llamamos afroamericano. Afroamericano. Me gusta. Que Dios nos ayude. Es un nuevo mundo, Pencroft. Acostúmbrate. Amigo, ¿por qué tardaste tanto? Yo te conseguí frutas y bayas. Alguien las dejó en una mesa abajo. ¿Sin un cappuccino? ¿Cómo dices? Es una broma. No importa. ¿Crees que...? ¿Podrías conseguirme otro vaso de agua? Se ve sucia. Pero está lleno. Sí, pero está caliente y... mi pierna me duele un poco. ¿Qué esperas? Me duele un cañón. Sí, no importa. No, no, no. ¿Dónde está mi agua? Hay alguien aquí. Pues, ve a ver quién es. Creo que son los piratas. Tenemos que salir de aquí. ¿No eres un soldado? Pues ve a pelear. Claro que no. Tenemos que irnos ahora. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Mi pierna! ¡Auch! 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 ¡Vaya! Es el cementerio del Triángulo de las Bermudas. ¡Ay, por Dios! ¿Ese es el avión de Amelia Earhart? Amelia Earhart, aviadora. Voló alrededor del mundo. Desapareció. Señorita Jules, no tenemos tiempo para clases de historia. Sí, lo sé, pero ¿puedes al menos entender que sería la respuesta a uno de los mayores misterios de todos los tiempos? Si no encontramos un bote para salir de esta isla, nos convertiremos en uno de esos misterios. Encontré uno. Este bote fue recientemente abandonado. ¿Y qué? Tomémoslo, es de quien lo encuentre. No puedes llevártelo. ¿Por qué no? Supervivencia del más apto. ¿Pero qué tal si es el bote de quienes nos han ayudado? ¿Y si es de los piratas? Si es de los piratas, lo están usando para ir y venir de la isla. Nos podría ser útil. Estoy con la señorita Jules, capitán. Alguien lo usó y no sería correcto quitárselo. Capitán, no puede tomar en serio las opiniones de una mujer y un hombre de color. Ellos no tienen voto, solo nosotros. Si no nos lo llevamos, estamos muertos. Todos. Armaremos un campamento allá y vamos a esperar. ¿Qué pasará cuando oscurezca y ellos no estén aquí? Ya pensaremos en ello cuando suceda. Capitán, qué decisión tan imprudente. Sí, puede que lo sea, pero es mi decisión. Creo que ya podemos salir. Ve a ver. 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 Entonces, ¿cómo es que esas cosas no se los comieron cuando llegaron? No aterrizamos en esta placha. Llegamos al otro lado de la isla. Pero el globo cayó aquí. Si la tormenta en el cielo es el portal, por fuerza todo aterriza aquí. ¿Cómo terminaron al otro lado de la isla? Debemos descansar un poco. Turnaremos la guardia. Hecho, capitán. No, no. Yo lo haré. Adelántense y descansen. ¿Qué? ¿Qué pasa? Esa sabandija nos engañó. ¡Pancroft! ¡Vuelve aquí, gallina rebelde! ¡Pancroft! Tenemos que hacer algo. No hay nada que podamos hacer. No va a regresar. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Pancroft! 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 ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Capitán, ¿qué es eso? Es un pulpo gigante, pero nunca antes en mi vida había visto algo tan enorme. ¿Cómo nos vamos a ir con ese monstruo vigilando? No podremos, al menos no así. ¡Gerbert, Abby! ¡Ay, por fin! Salgamos de aquí. ¡Aví! Oh, ah, disculpala. Relájate, no pasó nada. Tengo que ir al baño. ¿Qué hacían debajo de la cama, soldado? Hay pirata, señor. Tiene que creerme. Tienes que estar bromeando. ¿También hay un volcán? Vamos a recapitular. Estamos en una isla perdida en el tiempo, habitada por monstruos pantanosos carnívoros, invadida por piratas, que alberga un volcán y es acechada por un pulpo gigante. ¿Eso lo resume? Se podría decir que sí. ¿Qué pasa? Nada. Pronto oscurecerá. ¿Estás bien? Sí. Solo pensaba. ¿En qué, Jules? ¿Por dónde empiezo? Mi papá me convenció de ir de vacaciones con mi hermana. Pensó que yo podría darle sentido de dirección, cambiar su vida, cosas así. ¿Y lo hiciste? Hace una semana, la decisión más grande de Abby era a cuál fiesta asistir. ¿Ahora es de qué manera quieres morir, Abby? ¿Por tierra, aire o mar? Sí. Creo que su vida ha cambiado. Jules, la sacaré de esta isla. ¿Y luego qué? No sabemos en dónde o en qué época estamos. Algo los asustó, parece. No son los únicos. No quiero morir aquí. No quiero convertirme en otro misterio. No pasará. Lo sacaré de esta isla, aun si tengo que construir una locomotora voladora yo mismo. Mañana vamos en busca de tu avión. Y veremos qué hacer. Sí. Voy a ir a ver a Abby. Al menos un par de cosas no se dañaron con el choque. Sí. Parece que todo lo que se dispersó ocurrió en el primer choque. Lo que no entiendo es por qué las cosas se desaparecen en pares. Yo supongo que esas bestias son carroñeras. ¿Te comen y se roban tus sandalias? ¿Qué sucede? Quédate aquí. ACK por ver y nuestras vidas. Gracias por ver el video ¡Suéltame! 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 ¡Qué desagradables brutos fueron esos piratas! ¡No se comieron a esos hombres en dos años! ¡Sorprendente, ¿verdad? ¿Qué es esa arma? ¡Oh! El poder del relámpago en mis manos, un arma eléctrica, mi propia invención. ¿Y ustedes? ¡Oh, perdónenme! Soy el Capitán Nemo. ¡Bienvenidos a mi isla! ¿Nemo? ¿El amo del océano? ¿Sabe su isla ha intentado matarnos cada que puede? El hogar es el que uno hace. ¿Cómo llegó a ser su hogar? Disculpen. Aquí estamos. He salvado sus vidas, me he presentado y aún así descuidaron sus propias introducciones. Soy el Capitán Cyrus Harding, del Ejército de la Unión, ella es la señorita Fogg. ¡Jules! Si pudiera decirnos cómo llegó a esta isla, lo último que oí de usted fue que estaba muerto. Puedo ofrecerles una taza de té. ¿Construye un anillo de fuego, Capitán? Sí, algo parecido. Asumo que ya sabe qué hay dentro del barril. Es un inflamable natural. Está por toda la isla. Pero debo advertirles que es muy inestable. ¿Habrá alguna otra forma de mantener a las bestias alejadas? ¿Cómo ha estado Abby? Disculpe mi rudeza, pero ¿todas las señoritas en el futuro son así de fastidiosas? Se pondrá mejor cuando le des esto. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Una nueva personalidad? Cerca. Solo dáselo. Así que, Capitán, este es su hogar. Sí, lo era. Así que usted nos ha estado ayudando. Gracias. Es un hermoso hogar. ¿Lo construyó usted solo? No. Mi tripulación me ayudó. Su tripulación... Ellos, ¿dónde están ahora? Mi tripulación se ha ido. Soy todo lo que queda del Nautilus. Hora del té. ¿Qué? ¿Después de ustedes? Venga, acompáñenme. Mis disculpas por la falta de luz. Pero hay un gran campo electromagnético alrededor de la isla que vuelve inservible a cualquier cosa eléctrica. Por eso no funcionan los celulares. Precisamente. ¿Y cómo funciona tu arma eléctrica? Por electricidad estática, mientras que tu dispositivo sirve con energía eléctrica, justo como el Nautilus solía hacerlo. Submarino. Estamos... Sean muy bienvenidos. Por favor. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Más de veinte años ya. Veinte años, pero... El Nautilus solo lleva desaparecido ocho años. He ahí el misterio de esta isla. Un mundo que el tiempo olvidó, desgraciadamente. Un mundo que yo ayudé a crear. Te dije que te fueras, por favor. Tu hermana quería que te trajera esto. Lo encontró en el choque. ¡Ay, por Dios, mi maquillaje! ¡Ay, mi héroe! Gracias. Gracias, gracias. El poder del odio puede llenar un corazón tan fuerte como el poder del amor. Cuando el impío británico mató a mi familia y se llevó a mi reino, mi corazón se llenó de odio y me hundí. Cada vez más profundo, hasta un lugar oscuro. Fue allí donde concebí la idea de dejar de castigar a aquellos responsables por lo que pasó. Y ayudar a prevenir a que los males sucedan. Verán una cosa cerca del mar. Es que el tiempo sigue un conjunto de reglas diferentes. Empecé a comprender que si podía impulsar al Nautilus lo suficiente, podía revertir los efectos de la gravitación de la dilatación del tiempo. Pero tal velocidad requiere enormes cantidades de energía. El descubrimiento de una erupción de hidrógeno de un volcán me llevó a descubrir la energía que viajar en el tiempo requiere. Creé una reacción de hidrógeno y electricidad y la apliqué al motor del Nautilus. Prácticamente pusiste una bomba nuclear en tu bote, ¿verdad? Submarino. Mi punto es... es poder nuclear. Con eso concluyen los hombres las guerras en el futuro. Típico. Lo creé con el propósito de prevenir guerras, pero lo manipularon para terminarlas. Hacen bombas. Pero tú eres el único que viaja en el tiempo con poder nuclear. No se equivoque, señorita Fogg. No hemos viajado en el tiempo. Nos hemos perdido en él. Fue poco después de que nos atacaron calamares gigantes en la costa de las Bahamas que finalmente decidí probar la máquina. Y planeé ir por solo cinco segundos al pasado. Prendí la máquina y ordené que el Nautilus fuera al máximo. Velocidad arrebatadora. No obstante, mientras el Nautilus alcanzaba su velocidad máxima, un pulpo gigante lo tomó en un agarre avasallador. La criatura nos envolvió en sus brazos y nos agitó en el cielo eléctrico como un bebé con su juguete. Perdí el control de mi nave. La muerte nos miraba fijamente a los ojos. No tuve otra opción que usar la máquina del tiempo que había inventado. Esta prueba sería la primera y la última. Despertamos en una oscuridad silenciosa. Mi tripulación había sobrevivido. Pero tristemente, el Nautilus no. No fue hasta que entramos que nos dimos cuenta de qué había pasado. Los rayos habían sobrecargado la máquina. En vez de viajar en el tiempo, la energía hizo una abertura en las dimensiones y nos dejó varados en esta isla solitaria. Cada vez que intentábamos escapar, el mar nos forzaba de vuelta a esta isla. Los otros que llegaban por el portal sufrían un destino mucho peor. Así que no tuvimos otra opción más que hacer nuestro hogar. Así que construyó su casa encima del submarino. Era lo adecuado. Pero eso aún no explica qué pasó con tu tripulación. Cuando los marineros están en tierra firme, se vuelven inquietos e imprudentes. Éramos cazadores bajo el mar. En esta isla nos volvimos la presa. Si tan solo hubiera sabido lo que esa máquina crearía. ¿Como el Triángulo de las Bermudas? Bajo el mar yo era el rey. Un hombre libre. Pero ahora, un prisionero de la tierra. Y del tiempo. Son demasiados años. ¿Hola? ¿De qué se ríen? ¿Qué te pasó en la cara? Parece que tienes puesta pintura de guerra. Es maquillaje tarado. Espera, espera. No te vayas. Lo siento. No importa. ¿De qué se reían? Nada realmente. Solo imaginábamos cómo sería el futuro. Seguro les encantaría. Es como todo lo que se imaginan puede ser realidad. ¿En verdad somos libres? ¿Nomás esclavos? ¿Podemos hacer lo que sea? Sí. Todos pueden. Puedes estudiar. Puedes ser una estrella de cine. O puede ser una estrella de rock. Solía ver las estrellas cuando era niño. Me refería a que cualquiera puede vivir el sueño americano. Me encantaría visitar el futuro. Sí. ¿Estás bien? No estoy bien. Quiero irme a casa. Herbert, entren a la casa. Creo que se refiere a su casa del futuro. Obedezca a la orden, soldado. De acuerdo, sí. Vamos. ¿Todos están bien? Están reaccionando por miedo. Su entorno fue perturbado cuando ustedes llegaron por el portal. Eso debió despertar al volcán. Las bestias pueden sentirlo. Están asustadas. ¿Qué pasaría si el volcán estalla? Me temo que ya no existiríamos más. La temperatura subirá en la isla. Cenizas y lava. Cubrirán la tierra como un... manto de muerte. Capitán. ¿Qué vamos a hacer? Les prometo que nos iremos de esta isla. Todos. Adentro. Me da curiosidad saber cómo planean hacer eso. Yo he vivido en esta isla por 20 años y no he podido encontrar una manera de escapar. Nos iremos igual que como llegamos. ¿Volando? ¿Estás seguro de que no estás loco? ¿O te refieres a simplemente flotar en el globo? No, señor. Solo quiero proponer ideas sobre cómo escapar de este volcán que inevitablemente nos matará a todos. Estoy de acuerdo. Hagámoslo. Pero no hay a dónde ir. He estado aquí, allá, en todos lados. Por doquier en este mundo. Y cada vez que intento escapar, sin importar qué tan lejos llegue, siempre regreso. Entonces usaremos su máquina del tiempo para abrir el portal si es necesario. Imposible. Solo funciona como entrada. Entonces crearemos otro. Pero podría llevarte a cualquier lado. ¿Cuándo, dónde? Eso no importa. Con tal de salir de aquí, señor. No. No lo permitiré. Yo creé ese portal. Y ese portal es una maldición para la humanidad. No permitiré que exista otro. No creo que esté preguntando, capitán. Y un nuevo portal podría ser una salida para cualquiera que caiga en el tuyo. Aún así no funcionará. La isla vuelve inservibles a todos los dispositivos. Sin una fuente de poder para encender la máquina, no hay otra opción más que... Electricidad. Si usamos los rayos, podemos llevar al globo dentro de la tormenta y lo usamos como una punta de Franklin gigante. Pero para poder volar lo suficientemente alto y alcanzar el portal, necesitan un motor. Así es. Un motor de vapor. ¿Un motor de vapor en un globo? Sería demasiado pesado. La cantidad de combustible los arrastrará al piso. No, no, no. No exactamente, señor. Antes de la guerra, yo trabajé en un motor de vapor más pequeño y más ligero. Uno específicamente diseñado para una locomotora de carretera. Al usar la fuente natural de combustible de la isla, que arde por mucho más tiempo y mucho más fuerte... Tendremos un despegue. ¿Y yo qué pensaba que era solo un soldado más? Que el uniforme no lo distraiga, señor. Soy un hombre de matemáticas y ciencia como usted. Por tu bien, espero que solo en eso nos parezcamos. Estas dos piezas son muy prontas. Y me llamanas productivas. Y me llamanas. Y me llamanas. Y me llamanas modes cambiando. Y me llamanas Revolution. No, no. ¿Qué calor? ¿No crees? El capitán Nemo dice que es por el volcán. Solo aumentará el calor. Está pesado. Gracias, señorita Abby. ¿Aquí tienes? Sí, gracias. ¿Cómo les está yendo? Sin problema. ¿Y el globo? Todo bien. No soy de mucha ayuda, porque no soy buena con la aguja y el hilo. ¿Nef? Calmado y tranquilo. Sin movimientos repentinos. ¿Tienes el arma? Creo que la dejé en la casa. Señorita Abby. ¿El capitán Cyrus está en la casa? No, está en el submarino. Señorita Abby. ¿Sí? Cuando le diga, se tira al suelo. Herbert y yo voltearemos la canasta sobre usted. ¿Y qué van a hacer ustedes? Vamos a pelear. Nef, no podemos pelear contra esas cosas. Sí debemos por la señorita Abby y la canasta. No, hay que esperar a Cyrus y a Nemo. No, tiene razón. Este es el único modo. ¿Listos? No, Herbert. No lo hagas. No. Cuando yo te diga, te agachas. ¿Listos? Ahora. Abby. ¿Dónde está Herbert? Se ha ido. También la máquina. Entren, ahora. Vamos. Nem, ¿estás bien? Entren a la casa. Pero ni siquiera sabes dónde encontrarlos. Sé que salen de noche. Significa que necesitan una cueva para dormir durante el día. También sé que esta es su isla y sé que usted sabe dónde están. Si vas tras esos salvajes, te matarán. ¿Qué otra opción tengo, señor? Si no recupero la máquina, estaremos atrapados aquí, esperando que haya otra tormenta, o que el volcán haga erupción, y después de eso, ¿qué? Moriremos. ¿Cómo sabían que se la tenían que llevar? Porque son carroñeros, señorita Jules. Son inteligentes. Nos han observado. Son animales. Destazaron a mis hombres. A los míos igual. Ya es hora de la venganza. No me uniré a tu misión suicida. La venganza solo trae dolor. ¿Se encuentra bien? No. El Capitán Nemo está muriendo de tifoidea. No parece que nos queda mucho tiempo a ninguno. Espero poder cambiar eso, señorita Abby. Genial. Quiero ir contigo. Abby. Voy a ir. Sí. Saldremos al amanecer. La base del volcán. Ahí dijo Nemo que estaría el motor. Ahí dijo Nemo que estaría el motor. No. Ahí dijo Nemo que estaría el motor. ¡No! ¡Eah! ¡Io que estaría el motor. ¡No! 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 ¿Qué pasa? Nada de eso. 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 Vamos a esperar. ¡Corran! ¡Lemo! ¡No debiste haber dicho! ¡Lemo! Ven, debes levantarte. No, 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 lo siento, lo siento, Cyrus. Son hombres como peces fuera del agua, hombres que no debieron haber quedado en tierra seca. Ya no importa nada de eso. No, 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 no. No fueron las fuerzas electromagnéticas o el aislamiento. Se volvieron locos. Vendrán por ustedes. No dejarán que nadie salga de la isla. Ya vienen, ya vienen. Váyanse. Ahora váyanse. ¿Qué hacemos con usted? No, 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 no. Olvídame. Soy un capital. Me hundiré con mi nave. No puedo dejarlo. Vete. 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 Escuchen. Ve al techo, Uneb. Señor, preparen el globo. Hay que trabajar sin perder ni un segundo, Uneb. Sí, señor. Váyanla. Ahora, ahora. ¡Nep! ¡Corta la cuerda ahora! ¡Sí, capitán! Muy bien, sujétense. Pesamos demasiado. ¿Cómo es posible? Debe ser por la ceniza. ¡Jules, ayúdame! Ok, ¿ahora qué hacemos? Tiraremos todo el peso que se pueda. ¡Todo! Sí, capitán. ¡Vamos, Neb! ¡Rápido, Neb! Entendido. ¡Vamos! ¡Vamos! Aún no es suficiente. Sí, lo noté. ¡Capitán! ¿Tienes alguna otra sugerencia? Cyrus, no. No te dejaré salir de la canasta. Debemos salir de esta isla juntos. No tenemos opción. Yo lo haré. No. No, no, señorita Abby. Ni siquiera lo piense. ¿Por qué no? Estoy lista para hacerlo. Abby. No saldrás de la canasta. Fin de la discusión. No. Déjame hacer esto. ¡No! 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 Vamos a escapar de esta isla juntos. Neb. Nos desharemos del motor. Pero, ¿cómo llegaremos al portal, capitán? No necesito el portal. Si podemos volar hacia esa nube, usaremos la tormenta volcánica. ¿Estás loco? Sería un suicidio. ¿Y quedarnos aquí no lo es? Neb. Ayúdame con el motor. Sí, capitán. ¿Listo? Sí. Muy bien. Aguarden. 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 Vamos. Estamos yendo hacia el mar. Tenemos que volar sobre la nube. ¡Cuidado! ¡Jules! ¡Jules! ¡Enciende la máquina! ¡No! ¡No enciende. ¡No funciona! Neb, ayúdame con esto. Sí, capitán. ¡Vamos! ¿Qué harás? ¿Dispararle a la máquina? ¡No! ¡Jules! ¿Qué vas a hacer? ¡Enciende esa cosa ahora! ¡Listo! ¡Ap�! ¡No! 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 Aquello que está lejos y excede las profundidades, ¿quién podrá descubrirlo? 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 ¿Quién podrá descubrirlo?